Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, sean una vez más a Crunchyroll Recomienda. Yo soy Ryujin y seguimos en octubre, así que las recomendaciones de terror, suspenso y sobrenatural seguirán aquí. Hoy les traigo cuatro series para todos los gustos y sin más, vamos a iniciar. Pareciera que fue ayer cuando nuestro querido Kentaro Miura partió de este mundo para emprender un viaje al cual aún no podemos seguirlo. Sin embargo, su obra sigue igual de latente y presente como el primer día y es por eso que este año se lanzó el Memoria Edition de Berserk, el arco de la edad dorada. El primer episodio se estrenó el 2 de octubre de este mismo año y podemos ver algunas mejores además de algunas cuestiones extras de su contraparte que pudimos disfrutar una década atrás. De igual manera viene por parte de estudio 4 grados centígrados, que quizás no sea uno de esos nombres que te suene tantos, pero créeme que has visto mucho de su material, con obras espectaculares como Spriggan o como estas antologías que quedan como clásicos instantáneos. ¿Y qué te puedo decir de Berserk que no sepas ya? Esta es una fantasía oscura de horror que ha sido la delicia de generaciones completas y que aún ahora se considera una de las mayores obras de su género. Con una calificación de 4.9 sobre 5, el opening de este Memoria Edition lleva el título de Aria por parte de Suzumo Hirazawa, mientras su ending lleva el título de Wish por parte de Mika Nakashima. Un imperdible que si aún no te habías dado cuenta que está en Crunchyroll es buen momento para que corras a verlo. Y el siguiente anime es uno que se puede escribir con dos palabras, paraguas y escalera. Another es un clásico que salió hace 10 años, en enero del 2012, y justamente cuenta con 12 episodios, basada en una novela ligera del mismo nombre. Esta obra de Yukito Ayatsuji fue llevada al anime por parte de PA Works. Con una calificación de 4.7 sobre 5, esta serie de horror, misterio, sobrenatural y suspenso cuenta con el opening titulado Kyomu Dense por parte de Ali Project, mientras que su ending lleva el título de Anamnesis por parte de Annabelle. Una maldición en una escuela durante más de 26 años. ¿Y qué puedes hacer cuando los hilos del destino te llevarán a la muerte de una forma u otra? Esta serie nos ha entregado varias de las escenas más emblemáticas de animes de horror y gore. Quizás no vamos a llegar a ver los litros de sangre y tripas que vemos en otras producciones, pero créeme que estas muertes son bastante gráficas. No solamente la escena del paraguas, sino ver a un maestro no pudiendo hacer nada contra sí mismo y arrebatándose la vida frente a sus alumnos. Esta maldición que ronda la escuela acecha a cada uno de los estudiantes y personas dentro de ella. Y resolver lo que está pasando quizás no sea la solución para que esto termine, pero al menos podrá traer algo de tranquilidad a tu cabeza. Yo sé que este es un clásico moderno que muchos de ustedes ya conocen y habían pedido que estuviera en esta lista. Si tú aún no lo has visto, pasa ahora mismo a verlo a Crunchyroll y si ya lo viste, oye, dale una segunda vista porque vale la pena. Y dime, ¿qué harías si alguien llegara y te dijera que tu más grande deseo va a ser cumplido? Esto lo podemos ver en Guaró Salesman. Esta es una versión que salió en abril del 2017. Justamente tuvo una pasada que duró de 1989 a 1992. Así es, muchos de ustedes ni siquiera habían nacido. Esta historia es basada en el manga de Fuyo Fujiko. Y de hecho, si los diseños de personajes se te hacen algo conocidos, es que Fuyo Fujiko era el seudónimo que una pareja de mangakas usaban para sus obras. Mangakas que estuvieron detrás de clásicos como Doraemon. El anime viene por parte de Shin-Ei Animation y combina la comedia, el drama y lo sobrenatural. Su opening lleva el título de Dog por parte de Nakamura Emi. Mientras que el ending lleva el título de Don Yarare Chiatabushi por parte de Junji Takada. Aquí, nuestro vendedor sonriente va buscando a esas personas que tienen un vacío en su corazón. Él es muy buena persona y lo único que quiere es llenar ese vacío. El dinero no le importa solamente la satisfacción de sus clientes. Pero recuerda lo que dicen. Ten mucho cuidado con lo que deseas porque podría cumplirse. Y aquí, en cada capítulo, podremos ver diferentes historias en donde las cosas no salen como sus clientes esperaban. Dándose cuenta con que la codicia o algunos otros deseos podrían no ser la mejor opción. Este anime tiene todo ese estilo clásico que en lo personal me encanta. Y te da una perspectiva diferente de viejas historias adaptadas a la época moderna. Y para cerrar las recomendaciones del día de hoy, vámonos con el primer Crunchyroll Originals. El cual está a punto de estrenar su segunda temporada. Y se trata de In Specter. Esta es una adaptación del manga homónimo, escrito por Kyo Shirodaira y dibujado por Chashiba Katase. Salida originalmente en enero del 2020 viene por parte de estudios Brain Base. Lo sobrenatural, el misterio, romance y acción combinan perfectamente en esta obra. Y no importa que su protagonista parezca no estar completa. Así como es, llena por completo nuestros corazones. Su opening lleva el título de Mononoke in the Fiction por parte de Uso2Kameleon. Mientras que el ending lleva el título de Last Dance por parte del gran Mamoru Miyano. Con una calificación de 4.3 sobre 5 por los usuarios de Crunchyroll, este anime se hizo un hueco en el gusto de todos los amantes del anime. Aquí tenemos a Kotoko, una joven con poderes sobrenaturales aunque con un alto costo. Parece que era un poquito fan de Full Metal Alchemist. Like si entendiste la referencia. Mientras que Kuro tiene otro tipo de habilidades y aunque no perdió algo físicamente, su vida es un asco. El destino los junta, o más bien Kotoko lo busca. Y esta bonita y tierna pareja con todo el amor desbordante van a tener que enfrentar a todos estos espectros. Si tú no has visto esta serie, es excelente momento para ponerte al día y esperar la segunda temporada. Y si tú ya la viste, oye, qué mejor momento para poder disfrutar de las aventuras una vez más. Ya a dos años de su salida. Y con esto terminamos las recomendaciones del día de hoy. También les recuerdo dejar su like, comentario y compartir el video. Nos estaremos viendo pronto. Yo soy Ryujin. ¡Saya!